Música Bueno mi gente, aquí en Santiago esta es la Plaza Century, el Hotel Century y este que voy a enfocar ahora es el restaurante donde murió el caballo ahí fue que murió el caballo en ese restaurante y luego bueno pues fue llevado a la Unión Médica así que casualmente es el mismo restaurante donde tuve una entrevista de trabajo en días pasados y fue aquí que nos reunimos porque también este es un hotel que usa mucho los visitadores que vienen a trabajar aquí a Santiago así que nada, esta es la Plaza Century aquí murió el caballo Ventura paz a su alma y no me dejan ni tranquilidad y no tengo ni tiempo pa' mover a morir yo por ser bailador a morir